A menudo a los niños les cuesta disculparse cuando cometen una mala acción y tampoco debemos extrañarnos de que ni siquiera se arrepientan. ¿Cómo podemos enseñarles a pedir perdón? Enseñar a nuestros hijos a disculparse, a pedir perdón, también es educarles el corazón, enseñarles a ser empáticos, enseñarles a ser humildes, a reconocer que se han equivocado. ¿A partir de qué edad podemos comenzar? Entre los 2 y los 3 años nuestros hijos tienen que tener clarísimo cuáles son los límites y que si rebasan estos límites hay unas consecuencias. ¿Cuál sería el proceso para enseñarles a pedir perdón? En primer lugar es importantísimo que comprendan que se han equivocado, porque si no les hacemos entender el error utilizarán la palabra perdón para evitar el castigo. Pido perdón, no me castigan, mamá ya está contenta, punto y pelota. Pero no, lo que hay que hacer es enseñarles y decirles que han hecho algo mal porque está mal y luego pasar al tema de la empatía, ponerse en el lugar del otro. Mira, este niño le has empujado, se ha caído, está llorando, sus padres están tristes, nosotros sabemos que con lo bueno que tú eres es lógico que hayas actuado así y entonces ya el niño comprende que se ha equivocado y que esto tiene unas consecuencias. Tercero, enseñarle cómo se pide perdón. Entonces hay distintos modos y dependerá de la edad del niño, de las circunstancias, de lo que haya hecho. Entonces también enseñarles y que el niño decida cómo lo va a hacer. También, como son chiquititos, como siempre hay que acompañarles, entonces no hay que pedir perdón por ellos, pero sí a lo mejor en los primeros momentos, bueno, pues ahora papá se va a acercar, le va a decir al niño que sientes haber hecho esto mal y luego vienes tú y le chocas los cincos o le das la mano, etc. Luego hay algo muy importante en la educación que es el ejemplo. Si nosotros vamos por delante, los niños lo verán como algo natural. Entonces, el ir con el ejemplo, el ir por delante supone un refuerzo positivo, la tendencia natural del hombre a pedir perdón. Con lo cual el ejemplo de los padres es importantísimo, que no nos importe delante de nuestros hijos hacer ver que nos hemos equivocado. Y luego es muy importante que si es un acto un poquito más grande, que además de pedir perdón, que no sea solo un modo de evitar el castigo. Si hay algo que el niño sabía que si lo iba a hacer había un castigo, tiene que pedir perdón, pero el castigo, sin enfadarnos, se tiene que cumplir. Y una vez que se ha pedido perdón y que ha cumplido su castigo, un beso, un abrazo, elogiar el esfuerzo que ha hecho por pedir perdón y se queda todo olvidado y volvemos a empezar. ¡Gracias!